El ángel se llama de este hombre, dicen que se crió en la palma, hombre de mucho valor. Al jalarle a las metrallas, como era un hombre decidido, tenía muy buenas agallas. El comandante Gabriel, él siempre se la rifaba, pero con sus dos colegas, cayeron en la emboscada, a punta de metralleta, los mataron a mansalva. Música Ángel Gabriel era un hombre, le gustaban los corridos, siempre que andaba tomando. Música 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 Me gusta mucho el billete, y pasearme con las viejas. Por eso ando en este ambiente, y vendiendo de la buena, me compran mucho los gringos. Música Música Porque vendo de primera, yo no uso carro del año, ni me paseo con cualquiera, yo traigo un carro viejito, repleto de puras viejas, y mucho billete verde. Música Para ponerme mis pedas Música A mi me pelan los dientes, soldados impederales, cuando cruzo los retenes, de guanatos hasta cuares, y en toditas las fronteras. Música También en otros lugares Música A mi me gusta el negocio, y no me ando con mamadas, yo soy derecho en lo chueco, porque así es esta jugada, pero también soy malilla. Música Y muy cabrón con las ratas, y eso que no quepa duda compa, y así somos los michoacanos. Música Música Yo tomo puro tequila, cuando me pongo mis pedas, y no presumo como otros, con bebidas extranjeras, cuando les entra la cruda. Música Música Para venderle a los gringos Música Solo les digo una cosa, a quien trabaja el negocio, yo siempre he de respetar a mis compás y a mis socios, no es un trabajo cualquiera. Música Es trabajo peligroso, Música Ya con esta me despido, pero regreso prontito, voy a visitar la raza, de mi pueblito querido, y a pasearme por sus calles. Música Música En mi carrito viejito Música Música Hoy se encontrará detenido, en tierra que no es la suya, saben que si sale libre, volverá a ser de las suyas, encontraron varias cosas, y alborotaron la puya. Música Con su amigo el Alacrán, nacido ayer Michoacán, del mero tierra caliente, no se les vaya a olvidar, donde nacen gallos pinos, que no se saben rajar. Música Para Paquillo y su amigo, mi respeto los voy a dar, porque ya lo han demostrado, que no supieron cantar, la DEA de Estados Unidos, ya lo pudo comprobar. Música 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 Porque siempre has sido amigo, y bohemio de afición, hoy armadillo norteño, te canta esta canción, esa pieza tan querida, que a ti siempre te gustó. Música Para Paquillo y su amigo, mi respeto los voy a dar, porque ya lo han demostrado, que no supieron cantar, la DEA de Estados Unidos, hoy lo pudo comprobar. Música 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 El miraba a sus amigos, paseando en trocas del año, gastando mucho dinero, y con mujeres tomando, les hablaba y lo ignoraban, pues no traiba ni un centavo. Música De ese rancho de lindero, un día lo vieron salir, con rumbo a Estados Unidos, buscando su porvenir, quería tener mucha lana, él quería sobresalir. La suerte lo sorprendió y empezó a trabajar, aliviano a su familia, no le empezaba a gastar, no le importaba el dinero, porque él sabía cocinar. Un domingo en la mañana, sin saber se despedía, le dejó un beso a sus hijas y a su madre tan querida, como que él ya presentía, que jamás regresaría. El martes por la mañana, la noticia se extendió, una camioneta blanca, en Apatzingán chocó, llevaban al mono enfermo, y ahí la vida perdió. Se fue Javier Villalobos, su familia triste está, ya no volverán a verlo, ya su alma descansa en paz, cristaleros michoacanos, siempre te han de recordar. Venía en mi suburbia por la carretera, cuando me paró la chota. Me hice a la orilla sin ningún pendiente, pues todo venía arreglado. La carguera buena, era pura reina, y el clavo garantizado. Dime dónde vienes, ya que te dedicas, me dijo muy enojado. Pues traigo un reporte que en esta suburbia llevas escondido un clavo. Gusta revisarla, le dije sonriendo, yo soy gente de trabajo. Pero con buen modo, porque aunque ande solo, a los golpes no me rajo. Si eres muy macho, saca tu pistola, se me hace que es pura lengua. Yo nunca me rajo, ya lo he demostrado, con la gente que se empeña. Saqué mi pistola, maté al comandante y al hombre que le ayudaba. Subí a mi suburbia, seguí mi camino, tenía que entregar la carga. Un ruido de una sirena, se escucha en la madrugada. Era el de una ambulancia, que un cuerpo herido llevaba. La mafia lo acribilló, por cuentas que no saldaba. Le confiaron una carga, que dicen que era muy fina. La confianza maté al hombre, se la robó una catrina. De facciones muy bonitas, de oficio era madrina. Le pusieron una trampa, y sin pensarlo cayó. La mafia nunca perdona, y la pista le siguió. Y en un casino en Las Vegas, ahí fue donde lo encontró. El muchacho se encontraba, tomando en una cantina. Cuando una nueve de quince, se detonó en una esquina. Le pegaron cuatro tiros, y el joven cayó enseguida. Lo levantó una ambulancia, y lo llevó al hospital. Recen los que dispararon, que no lo vayan contra él. El muchacho quedó vivo, y ahora se piensa venga. Los que hicieron ya lo saben, de quién les estoy hablando. Cien por ciento michoacanos, donde hay muy buen contrabando. Con cristal y cocaína, yo seguiré traficando. Todos mis compas malillas, me dicen arremangado. Otros me dicen el chueco, apodos por todos lados. Porque cuando ando en la peda, siempre me pongo trabajo. Por chueco me bautizaron, un día que andaba batizado. Porque la boca se me iba casi toda para un lado, quería comerme la oreja. Andaba bien paniqueado. Me dicen arremangado. Me dicen arremangado, el wiri también me apodo, porque polvo siempre cargo. Me he comprado hasta los codos, los que andan en la pegona. Un día andando en una barra, donde soy el tirador. Me dijo un compa mafioso, dicen que eres soplador. Ese apodo no me gusta, ese apodo no me gusta. Es un daimero, le contesto muy sereno. Pero tengo muchos huevos. Que son buenos traficantes. Me apoden como me apoden, voy a seguir adelante. Porque así empiezan aquellos que son buenos traficantes, Y después son los que mandan En los carteles más grandes Gracias por ver el video